El último campanazo internacional peruano Londres, una de las ciudades más cosmopolitas, importantes y bellas del planeta fue la sede de un acontecimiento sin precedentes en nuestra accidentada historia económica 70 empresarios peruanos encabezados por el ministro de economía coronaron una épica jornada de nuestras relaciones internacionales inaugurando el pasado miércoles 18 de abril la sesión de apertura de la bolsa de valores más importante de Europa Abrir la bolsa de Londres es un evento histórico somos los pocos países que la abren a tener este privilegio De hecho hay en el Perú, como dice el poeta, aún mucho por hacer pero en el camino no solo se encuentran problemas sino también noticias alentadoras como la que hoy nos ocupa en esta ciudad de ensueño que nos había guardado algunas sorpresas entre sus famosos buses rojos de dos pisos Algo interesante en la ciudad de Londres es que ya se pueden observar detalles como este un taxi con publicidad sobre Perú La jornada se inauguraba con una conferencia de prensa en la que el ministro Luis Miguel Castilla se erigió como el frontman de lujo para contestar en perfecto inglés todas las preguntas de la numerosa prensa extranjera que había acudido a la cita La presencia de periodistas ingleses y de otras partes del mundo fue un muy buen augurio de todo lo que vendría después en este país que no es otro, el segundo inversor más importante de nuestra economía 4.450 millones de dólares más del 20% del total de inversiones foráneas en minería, medicamentos, banca, exploraciones entre varias otras actividades Sí, creo que es muy importante este tipo de eventos porque en primera instancia el inversionista europeo no conoce la región Todo eso es importante, todo eso empieza a refrescar la imagen que el mundo tiene sobre Latinoamérica y como Latinoamérica ahora se está volviendo una economía cada vez más fuerte Al día siguiente una cita en un lugar muy especial los esperaba Nos encontramos en el barrio de Bayswater en Londres Aquí es donde queda la casa o residencia del embajador peruano en el Reino Unido Buenas tardes Buenas tardes, bienvenidas a la residencia del Perú ¿Su nombre? Cleofem Orbejo Pérez ¿Cuánto tiempo en Reino Unido? Bueno, un mes ¿Un mes? ¿Y qué tal todo, bien? Todo bien, muy bonito ¿Usted en otras embajadas? Por supuesto ¿Y qué otra? En Berlín y en la República Checa Se trataba de una glamorosa reunión en una de las residencias diplomáticas más hermosas del Perú en el mundo Jardines y Salón Rosado incluidos Esa tarde de abril de 2012, diplomáticos, autoridades y empresarios de ambos países Intercambiaban halagos, sonrisas y promesas de inversión Además de los cerca de 570 millones de dólares que, según la balanza comercial, ambos países intercambian cada año Ahí estaba el anfitrión, el embajador peruano Julio Muñoz Deacon y su par inglés James Dauris Departiendo como si el impasse diplomático con el Reino Unido, debido a la frustrada visita de la fragata militar Mongros, nunca se hubiese producido ¿Se puede decir que el tema de la fragata ya se pasó? ¿Ya se pasó la página? Esos momentos siempre toman su tiempo, pero el hecho de que tenemos un ministro, el ministro Castilla, acá en Londres, esta semana, con este grupo, promoviendo el Perú, es por supuesto una muy buena noticia Peruanísimo personal al servicio de la diplomacia peruana, se encargó de preparar ají de gallina, causa, ceviche, entre otros platos nuestros, casi tan bien ponderados como el inefable pisco sauer ¿Se ha preparado todo? ¿Peruana por supuesto? Es por supuesto, es el chiclayo de la costa ¿Y ya? Ya, Cleofé es la que nos prepara las chocotejas, los alfajores y las empanadas Ah caray, que bien Y Walter nos prepara el pisco sauer La gran responsabilidad del peruano ¿Qué limón has usado? Es un limón sueroamericano, me encantaría que tenga limón peruano, esperemos que pronto el día El día de mañana, durante 12 horas, más de 300 empresarios ingleses se reunirán con sus pares peruanos en el emblemático Guildhall de Londres Efectivamente, un día después, la delegación peruana compuesta por más de 70 empresarios, abogados y banqueros Ya estaba lista para partir a otra sesión intensa y maratónica Estos son solo algunos de ellos Mi nombre es Alfonso García Mío y vengo en representación de Confiep Es Alfredo Yojá, Mois de Stafford, vengo en representación de la Asociación Peruana Empresa de Seguros Yo soy Carlos González Taboada, gerente general de Escocia Bank Roberto Hoyle, presidente de la Bolsa de Valores Pablo Berjo, el socio del estudio de Chocopar Nelson Dada, los directores ejecutivos de Citibank Hernán Bastías, vicepresidente de Cavalli Gonzalo Pereira, presidente de Previenes Capital Félix Nuevo Alas, asociado peruana de finanzas Manuel González, de Crescuiz Marco Buendía, Santander Perú Jorge Ramos Felices, gerente general de Cofide Mario Percivales, Celfín Capital Javier García Burgos, Inquia Energy Raúl Guerrero, gerente financiero de Bacus La cita se dio dentro de un emblema arquitectónico medieval londinense Construido antes del siglo XII Y que luego resistió más de un incendio E incluso los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial El Guildhall Allí la cola era larguísima Y todos los empresarios ingleses recibían Además de sus credenciales Material de difusión de las bondades turísticas Y económicas del país Organizador En este lugar reservado solo para delegaciones oficiales Y actividades de la realeza El ministro Castilla, el presidente del BCR Julio Velarde Y Roberto Hoyle, presidente de la Bolsa de Valores de Lima Entre algunos otros peruanos ejecutivos destacados a nivel mundial Unificaron su discurso en un sólido mensaje Perú es uno de los países del mundo Con mayor crecimiento sostenido en los últimos 10 años Con tasas superiores al 6% Legislación estable para las inversiones Sin riesgo de expropiaciones Ubicación estratégica Recursos naturales Aumento de clase media Y con una gran necesidad de infraestructura En todos los niveles A pesar de los problemas internos Llámese Conga Doberran El Brae Todo Todo lo cual ha venido como una especie de racha El Perú sigue siendo muy atractivo para invertir Como lo hemos visto en esta jornada Creo que no hay ningún gobierno en el mundo Que no afronte Problemas, retos, desafíos Y en nuestro caso Lo que estamos haciendo es afrontándolos La actitud del gobierno siempre ha sido una De afrontar los problemas que tiene frente a él Con decisión, con diálogo Respetando las reglas del juego Y eso es lo que se está haciendo en múltiples frentes Venir y mostrar que somos un país serio Un país responsable Y un país que asume sus responsabilidades Hacia adelante creo que dice mucho De lo que hemos evolucionado en el tiempo El presidente de Citibank Perú Y uno de los organizadores del evento A cargo del consorcio InPerú José Antonio Blanco Agregó además un dato interesantísimo Básicamente lo que le está pasando a Perú en este momento Es que más del 50% de nuestra población Tiene menos de 40 años Ese efecto por ejemplo lo vivió Estados Unidos y Japón Conocido como los Baby Boomers Que son los soldados cuando regresan de la Segunda Guerra Mundial Y tienen los hijos que generan una masa demográfica Que en los 80's tenían todos entre 30 y 40 años Y que generó esa energía que hizo que el país creciera Bueno Perú en este minuto está atravesando por el mismo bono demográfico Es una oportunidad que realmente se vive una sola vez en la vida Y la estamos viviendo en nuestro mejor momento Como para coronar el día Llegó a la cita el canciller del Reino Unido Para América Latina y el Caribe Quien estuvo en Lima hace unos meses Y selló la nueva relación entre Perú y el Reino Unido Nuestro país es un objetivo de inversión Perú puede trabajar muy cercano juntos En nuestro interés de interés Es una buena relación entre los dos países Y es una gran relación entre los dos países Y es una gran relación entre los dos países En negociación en términos de negociación Perú es el segundo gran inversión internacional en Perú Y queremos tener más Perúes Investir aquí Pero también venir aquí para estudiar Y venir aquí para turismo Así que la oportunidad para nuestros países Estar más cercano juntos Es muy fuerte Pero Londres Con sus jardines maravillosos Sus palacios del sueño Como el de Buckingham El cual conocimos en pleno cambio de guardia O el de Kensington En el que se refugió la legendaria Princesa Diana o Lady Di Luego de divorciarse del Príncipe Carlos Pasando por el emblemático Big Ben O la Catedral de San Pablo Londres aún tenía reservada Una última gran foto A las 8 de la mañana en punto La delegación peruana inauguró el día En la segunda bolsa de valores más importante del mundo Por encima de París y Tokio Creo que ha sido un evento sumamente exitoso El Perú está de moda El Perú está demandado Y acá hemos venido a representarlo con mucho orgullo Aquí en la bolsa de Londres Cotizan nada menos que 8 empresas peruanas Y pronto serán varias más Como más también las inversiones británicas en el Perú Para esto sirve InPerú La próxima cita será en Corea Y luego en Singapur Felicitamos a los organizadores de InPerú Y a todos los que trabajan cada día Porque nuestro país es de mejor Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!